Llegará hasta la superficie de mi conciencia clara ese recuerdo, ese instante antiguo que la atracción de un instante idéntico ha ido a solicitar tan lejos y a conmover y alzar en el fondo de mi ser. Pero vos es que lo esté de memoria. Complicado. ¿Cuánto hace que funcione el grupo? 17 años. Es una obsesión, es una obsesión que le dura. No es raro que alguien se obsesione. Se ama por una sonrisa, por una mirada, por un hombro. Esa parte que hablaba de la sonrisa me hizo recordar una sonrisa que mi marido tenía. Según las religiones el amor es la unión. De dos seres que se aman, no que uno sea inalcanzable. Mucho tiempo he estado acostándome temprano. El fin de todo el libro, desde el comienzo, es saber quién fue el asesor. No, 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 no. Cualquier persona que no haya leído a Proust, le hablas de la magdalena y te dice Proust. Todo lo que pasa en la obra, en algún momento de mi vida, yo lo he sentido. ¿Qué? Exactamente como lo describe Proust. Todo. ¡Oh, pata! Te cansaste de leerlo. No, es sublime. Es demasiado. Es sublime. Es demasiado. Te cansaste de leerlo. Te cansaste de leerlo. Te cansaste de leerlo. Te cansaste de leerlo.